¡Suscríbete al canal! Los principales son los más importantes planetas de la galaxia Esta vez empezaremos por Fondo Que es mi planeta favorito por el simple hecho de ser un astillero Todos los astilleres me ponen bien duro Entonces, vamos a empezar La ubicación La ubicación en el mapa de la galaxia Está situado por el corredor de Kessel No de Kessel, de Corellia Está abajo de Abregador Ray y arriba de Bestin La descripción Casi enteramente industrializado Fondar era un mundo ecumenópolis El mundo ecumenópolis es como si una ciudad fuera todo el planeta Así es Fondar Estaba alrededor por astillos orbitales y diques secos Su superficie estaba casi totalmente cubierta de torres De enfriamiento, fábricas y barracas de obreros Así como de pozos mineros que conducían profundamente a los núcleos Y complejos de oficinas del planeta del gremio de astilleres estelares Debido a la automatización extensa Fondar tenía una población relativamente pequeña De 5.000 millones si lo comparamos con Kurosan Que es de un billón de residentes permanentes Sin contar los visitantes Alrededor de la época de la Guerra Civil Galáctica La mayoría de las fábricas superficiales Eran automatas Controladas por cerebros droides Que supervisaban a miles de millones de droides obreros ¿Por qué en todos mis vídeos sale una moto? Ok, sigamos Habitantes Los fondorianos casi humanos Constituían el 75% de la población de Fondor Y se distinguían por piel púlvora Y su falta de vello corporal La ciudad fondoriana estaba organizada por castas Y los brotadores tradicionales de castas bajas Tenían tradicionalmente solo un nombre Sin embargo Podrían surgir a través de la sociedad Ganando aprendizajes Otorgados por el gremio de astilleres estelares de Fondor Por generaciones de servicio familiar Que no se habló Otras especies que habitaban en el planeta Eran los Hergig Los... Los... Le enseñaron una imagen y el nombre Por si acaso Los yustanos que todos conocemos Y los de baroninos Fauna Debido a su industrialización extrema Osea todo el planeta Es una fábrica digamos No tenía fauna De hecho la única conocida O que encontré yo tan o menos Es el perrito del barro Que como no hay imágenes de él Les dejaré una aquí Una bien chida En... Superficie Ya que el planeta estaba completamente O casi en su totalidad Industrializado El clima era templado Y era un completo desierto Bueno Estos minutos van a ser cortos Porque... Pues... Es como que... O también depende del planeta Este... Depende... De cuanta información hay Como fondo De hecho La mayoría de la información Es de leyendas Porque en el canon No hay mucha información Entonces... Pues el video también depende... La duración del video depende del planeta Bueno gente Espero les haya gustado este capítulo De esta nueva serie Que es... Un planeta a la semana Ustedes me pueden dejar un comentario Y decirme cual planeta quieren ver En el próximo video O ya lo elegiré yo Entonces... Espero les haya gustado Y que la fuerza los acompañe Hasta mañana ¡Suscríbete!